Hola Crafties seguidores, yo soy Gaby y esto es Crafties Arte Mano, donde aprenderás a crear algo original, creativo y único. Ya viene el Día de las Madres, así que en este video te voy a enseñar cómo puedes hacer una canasta de rosas de toalla para que te sorprendas a mamá con algo hecho con tus manos. Así que si quieres aprender a hacerla, quédate conmigo que ya empezamos. Necesitarás los siguientes materiales, jabón de glicerina, molde de hojas, colorante verde para jabón, esencia para jabón, alcohol en spray, ligas transparentes, toallas para las rosas, toallas verdes para hojas, ramos de naturaleza muerta y una canasta. Y comenzamos. Corta el jabón en cubos y fúndelo. Agrega colorante verde y esencia al gusto. Mezcla muy bien y vierte en el molde de hojas. Espera 15 minutos a que el jabón solidifique. Desmolda y coloca aparte las hojas de jabón. Para hacer las rosas, coloca una toalla en una superficie plana. Dobla la toalla a la mitad por los extremos formando un triángulo y enrolla la base del triángulo hacia la punta hasta la mitad. Voltea la toalla. Ahora toma una de las puntas y enrolla la toalla hacia la izquierda formando un rollo. Toma la otra punta y envuélvela dentro de la espiral. Asegúrala muy bien para que no se deshaga. Ahora voltea las orillas de la toalla hacia el frente para formar pétalos de la rosa. Ya tenemos la rosa de toalla lista. Repite el proceso con otras dos o más toallas. Para las hojas, toma la toalla verde. Dobla la toalla a la mitad por los extremos formando un triángulo. Toma una de las puntas y con tus manos forma un triángulo pequeño para que simule una hoja. Sujeta la hoja de toalla con una liga transparente. Haz lo mismo con el otro extremo de la toalla. Repite el proceso con otra toalla verde. Vamos a armar la canasta. Toma papel china del color que combine con tu canasta y colócalo en la base. Toma las hojas de toalla y colócalas en la canasta. Ahora coloca tus rosas para formar el arreglo floral. Coloca en las orillas de la canasta las hojas de jabón que hicimos antes. Y ya está lista la canasta de rosas hechas con toallas y con jabón. Cuéntame si te ha gustado y si piensas hacerla en los comentarios del video. Dale me gusta y compartir, pero sobre todo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros crafty tutoriales. A jabonear y a creer con tus manos. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!